Fui creado para adorar Marcado desde la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús me haces feliz Tu nombre en alto está Tu majestad en alto está Tu amor por mí por siempre será Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a hablar Tu nombre en alto está Tu majestad en alto está Tu amor por mí por siempre será Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a hablar Soy feliz, Él vive en mí Puedo danzar y celebrar Soy feliz, Él vive en mí Puedo danzar y celebrar Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo a hablar Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo a hablar Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo a hablar Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo a hablar Gracias por ver el video Gracias por ver el video